No crean solo ustedes que el oro para la vista humana es aquel metal valioso que sirve para diseñar objetos de adorno como las prendas, o que sirven de ciertos componentes para aparatos tecnológicos. No son los materiales los que ejecutan tales acciones desastrosas, sino es el mismo hombre que refleja su imagen criminal. Estos distintos tipos de oro son las causantes de muchas muertes en el mundo. Es uno de los motivos originales que incitan al ser humano a cometer múltiples delitos. Las organizaciones internacionales comenzando por la ONU y sus diferentes comisiones han trabajado en este tipo de aspectos para regularizar, frenar y tratar de controlar estas situaciones que desemboca en el mundo y que por lo tanto se ven afectados en la humanidad. Sin embargo no todo pueden abarcar, así que continuarán vigentes estos problemas. Como reserva monetaria el patrón oro es usado en los bancos, gobiernos y entes poderosos, pero también existen otros factores que son buscados como el oro gris o el oro negro. Se los presento a continuación los diferentes tipos de oro en el mundo. El oro negro, el petróleo. Este oro negro es una de las causantes de las guerras en el mundo, conflicto eterno y dolor de cabeza para muchos países. El petróleo es el motivo de la lucha constante de los países del Medio Oriente. Este artículo genera parte de la estabilidad económica y desarrollos que existen en una nación. Ajuro no necesita publicidad o convencimiento para vender aquel mineral. Esto se vende como pan caliente. El oro gris, la electrónica. Actualmente los objetos electrónicos han formado parte de la vida humana, ya que provee de muchas facilidades que sin ella no podría funcionar el sistema. Hay que acotar que estamos abandonando nuestros oficios primitivos para depender de la tecnología que realice múltiples trabajos que un hombre individual no podría ejercer. Cuando vemos la utilidad de este elemento y dependiendo del lugar donde se demande, a veces el hombre puede volverse criminal y perjudicar al prójimo para adquirir tal herramienta. El oro verde, el dinero. El dinero es el flujo y movimiento que mantiene con entusiasmo a la sociedad. El dinero es el baluarte y obsesión de muchas personas. Su objetivo y misión principal es tener más dinero, ya que esto representa un cierto poder para realizar otras cosas que el deseo pide. Algunos logran obtener mucho dinero, otros pocos. Por ende existen generadores de ideas que tienen como fin recaudar dinero. Algunas son para el bien, otras son para el mal. El oro azul, el agua. Se dice que las guerras futuras serán por el agua, debido al mal uso y derroche que se le trata al agua. En algún momento se mostrarán las consecuencias, escaseará el agua y su efecto demostrará el inicio de nuevos conflictos por posesión del recurso. En la actualidad ya se están viendo este tipo de necesidades. Aunque todavía no hemos llegado a graves crisis, ya que existen posibles soluciones para el acceso del agua. Pero si la humanidad se encuentra con que el agua se termina, los problemas son grandes. El oro rojo, los trabajos del cuerpo humano. Las obras sin fines que se han aplicado en el cuerpo humano han sido tan afinadas que el humano de por sí ha querido modificar su genética de acuerdo a las necesidades de salud o peor aún, que le impone una sociedad. La implantación de objetos extraños al cuerpo contribuyen a factores que la persona busca en cuestiones específicas, ya sea atractivo social u obtención de potencial. En otros aspectos, podremos decir que el negocio inícito del cuerpo está en el tráfico de órganos. Pues claro, la tecnología ha actuado activamente para suplantar los órganos que son factibles a ser imitación de los originales. Pero no todo se puede imitar. Así que acudir a los órganos de otros individuos que no quieren ofrecer sus propios intestinos está en juego de apiadarse de ellas y sacar negocio. El oro marrón, la naturaleza, la extracción de recursos naturales de un modo imparable, la deforestación sin límites, la destrucción de la madre tierra es una obsesión que ha permanecido desde tiempos inmemorables. La necesidad por poseer y explotar la flora y la fauna en regiones específicas es un reto que cada día crece para satisfacer a la población. El oro blanco, las drogas, los diversos tipos de estupefacientes y sustancias psicotrópicas generan dependencia absorbente en el hombre, lo cual se ha vuelto un problema grave para el mundo. Este oro blanco ha traído a desgracias a familias, sociedades e individuos desde tiempos inmemorables, como también resulta ser una empresa exitosa, generador de economía y poder. Algunos países han tratado de lidiar con estas situaciones, aceptando, permitiendo y negociando con tal oro. Estos son los pecados capitales reflejados en los distintos tipos de oro. Así que eso es todo por hoy, si quieres pasa por otro de mis videos y además visita la página web geotiempo.com. Gracias por ver y escuchar.